El antiguo edificio de la Escuela Infantil Dindón albergará el nuevo punto de encuentro familiar de Logroño. El ayuntamiento ha cedido este espacio de la zona oeste de la capital al gobierno regional que invertirá más de un millón de euros. Se espera que pueda estar operativo en el segundo semestre de 2024. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas. Es jueves, es 23 de marzo y hoy en la cuarta sesión del juicio contra Almeida, la psiquiatra que le evaluó ha asegurado que no tenía ninguna enfermedad mental. El señor Almeida sabía lo que hacía y quería hacerlo. Queremos que efectivamente no hay enfermedad mental ninguna. Almeida, según esta doctora, sabía lo que hacía, que se movía por su voluntad y deseos. Por otra parte, los peritos de la Guardia Civil han insistido en que había múltiples bollas de Alex en la casa que encontraron las mallas del pequeño al revés y que las señales en su cuerpo evidenciaban bastante fuerza en el ataque. Concienciar a los jóvenes sobre los peligros del consumo de alcohol y drogas. A través del programa Redox, que impulsa Cruz Roja y el gobierno de La Rioja, se trata de evitar casos como el de Rafa, que sufrió un accidente de tráfico con secuelas que le acompañan ya para toda la vida. Dos cosas muy importantes a la hora de conducir, porque entre ellas fue uno de los problemas de mi accidente de tráfico, fue principalmente no llevar el cinturón de seguridad, que fue la clave de mi accidente, además de haber bebido algo de bebida alcohólica. Y en Logroño, el ayuntamiento mantendrá la cita previa instaurada durante la pandemia, aunque a partir de lunes recupera la atención presencial. Conjugar lo mejor de ambos sistemas, el sistema de cita online previa y la cita presencial para todas aquellas personas que lleguen al ayuntamiento. En ambos casos es necesario extraer un tiquete en los dispositivos táctiles instalados en el ruedo del ayuntamiento. El objetivo es reducir los tiempos de espera y optimizar la organización interna de las distintas unidades municipales. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés se complica mucho. La salvación tras perder la noche en Sabadell, varapalo para los de Sergio Rodríguez, que desde hoy ya preparan el duelo del domingo ante la Nucía. Situación más que comprometida para un equipo que encara sin frenos el camino hacia la segunda federación. Sabíamos que nos lo teníamos a jugar toda Caracruz e intentar, sobre todo, hacer un gol pronto para poder competir en un partido. Bueno, no ha sido así, evidentemente está más lejos la salvación, pero quedan partidos y nosotros lo vamos a intentar hasta el final. Lo que hacemos es hacer un acceso por aquí, por calle Río Isla, otro acceso por calle Rodejón y luego otro por calle Estanque. Entonces, la primera decisión de proyecto son tres accesos independientes para que no hayan cruces. Así, con accesos independientes para evitar cruces conflictivos y una profunda renovación interna y externa, el edificio de la antigua Escuela Infantil Ding Dong se convertirá en el nuevo punto de encuentro familiar de Logroño. El Ayuntamiento ha cedido al Gobierno regional este espacio que se espera pueda estar operativo a finales del próximo año. El Ayuntamiento de la capital recuperó hace años esta parcela y esta infraestructura en la zona oeste de la ciudad, el edificio que albergó la Escuela Infantil Ding Dong y que ahora se ha cedido al Gobierno regional. Ya hay proyecto, dentro de unos meses podrá utilizarse, dársele uso y esa es la lógica que el Ayuntamiento y este equipo de Gobierno ha seguido, poder poner y abrir todos aquellos espacios que estaban cerrados, darles una utilidad y en este caso una utilidad social y mejorar algunos de los servicios que desde el Gobierno de La Rioja se presta. Con este acuerdo se va a poder utilizar la infraestructura para acoger el nuevo punto de encuentro familiar de Logroño tras una inversión que será superior al millón de euros. La inversión que se va a realizar es de un millón cien mil euros y confiamos en que es un proyecto a ocho o diez meses en la obra de que en el segundo semestre del año próximo esté finalizado y en servicio. Y es que cada año cientos de riojanos hacen uso de esta clase de servicio. El año pasado fue en cuanto a personas ya de forma continuada, 600 personas aproximadamente y de los cuales 237 son niños y niñas que van a poder acceder a ese régimen de visitas con el progenitor correspondiente. Los arquitectos encargados de la obra han señalado que los accesos serán independientes dado el tipo de uso que se ofrecerá y que además se reformará para ofrecer eficiencia energética. Uno que es el punto de encuentro familiar y otro en las oficinas para justicia y a su vez otro nuevo acceso para una sala polivalente. Y se sustituyen la totalidad de instalaciones para intentar conseguir un edificio de consumo casi cero. El consejero ha asegurado que cuando finalice será el mejor punto de encuentro familiar de España. Seguimos muy pendientes del juicio contra Francisco Javier Almeida por el crimen del Ardero. La psiquiatra que le evaluó tras ser trasladado a la cárcel de Segovia ha asegurado hoy que no tenía ninguna enfermedad mental y que conocía la ilicitud de sus hechos. Previamente los peritos judiciales han destacado que las señales en el cuerpo de Alex evidenciaban bastante fuerza en el ataque. El señor Almeida sabía lo que hacía y quería hacerlo. Y que vemos que efectivamente no hay enfermedad mental ninguna. Aquel 28 de octubre de 2021 Almeida sabía lo que hacía, conocía la ilicitud de sus hechos y se movía por su voluntad y deseos. En ello ha insistido hoy en la cuarta sesión del juicio la psiquiatra que le evaluó tras ser trasladado a la cárcel de Segovia. Además, según su testimonio, que ha realizado por videoconferencia tras repetidos problemas de conexión, no tenía dependencia alcohólica ni problemas de memoria. Nosotros no vemos que haya ninguna alteración a nivel de la mente que implique una falta de memoria. Otra cosa es lo que diga. Previamente han declarado los peritos de la Guardia Civil encargados de la investigación criminalística. En el domicilio de Almeida encontraron numerosas huellas y en el dormitorio pelos de la peluca y las mallas que llevaba Alex. Las mallas que estaban del revés, para entendernos. La goma no está en su posición natural, sino que parece como que está fuera de lugar. ¿De quitárselo uno solo no la deja así? No, no. Probablemente como que ha sido arrancado ese pantalón. Probablemente. El pantalón además tenía... ¿Qué ha dicho? Sí, sí, probablemente pueda ser por eso. Estos agentes también estuvieron en la autopsia. Unos síntomas muy feos en el cuello. Sí. Sí, tenía unos síntomas pues de haber sido asfixiado. Unas erosiones y unas abrasiones bastante pronunciadas. Para dejar esas marcas en una persona creemos que se ha realizado con bastante fuerza. Así ha transcurrido esta cuarta jornada del juicio contra Almeida, que se enfrenta, les recordamos, a la pena de prisión permanente revisable por el delito de asesinato y a 15 años por el de agresión sexual. Los problemas con las drogas y el alcohol siguen siendo una tragedia para muchas personas. El caso de Rafa es un ejemplo. 24 años después de sufrir un accidente de coche por consumo de alcohol, sigue sufriendo secuelas. Y ahora cuenta su testimonio y lo hace a través del programa Redox, que impulsan Cruz Roja y el gobierno regional. Beber y conducir no es una buena idea. Una mala combinación a la que se le puede unir no ponerse el cinturón de seguridad. El resultado es un accidente con consecuencias para el resto de la vida. Este es el caso de Rafa. Dos cosas muy importantes a la hora de conducir, porque entre ellas fue uno de los problemas de mi accidente de tráfico, fue principalmente no llevar el cinturón de seguridad, que fue la clave de mi accidente, además de haber bebido algo de bebida alcohólica. Su testimonio es usado por Cruz Roja en su programa de concienciación Redox para jóvenes. El alcohol y las drogas son un problema que padecen muchas personas y se intenta evitar en la mayoría de los casos posibles. Pero tengo unas secuelas considerables. Entre una de ellas puede ser, perdí la visión del ojo izquierdo por el traumatismo cronocefálico severo, además de la audición y de la comprensión que conlleva a tener unas limitaciones importantes en mi vida, aunque parcialmente no son visibles. El programa Redox para jóvenes cuenta con la implicación y testimonios como el de Rafa, además de talleres callejeros, ocio alternativo sin alcohol o formación. Redox cuenta con la financiación del gobierno de La Rioja. Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social, expuso ayer una visión optimista sobre la economía española. En un foro organizado por Diario La Rioja, el economista destacó el papel de la reforma laboral para sujetar el empleo y aseguró que, en un escenario de incertidumbre mundial, son fundamentales planes público-privados como los PERTE y los Next Generation de la Unión Europea. El foro económico de Diario La Rioja, que cuenta con el apoyo del gobierno regional, permitió ayer conocer la visión del presidente del Consejo Económico y Social. En una conferencia en el Círculo Logroñés, Antón Costas explicó sus previsiones en un escenario mundial de incertidumbre. ¿Y qué es incertidumbre? Incertidumbre es en economía y en empresa, es la incapacidad absoluta que en algunos momentos tenemos para saber qué riesgos tenemos delante. Y ante ese desafío, el economista destacó el papel de los PERTE y los fondos europeos para afrontar este escenario incierto. Eso es lo que estamos haciendo en Europa con los Next Generation, con otro tipo de programas de fondos que vendrán, es lo que está haciendo Estados Unidos con los dos grandes programas de inversión. Compartamos el riesgo, nos puede ir mal, pero hemos de compartir, compartamos el riesgo. En una situación de incertidumbre tenemos un poco este tipo de necesidad de darle respuestas, es la idea de oportunidades, si las afrontamos de forma colectiva. Costas aseguró que el gran reto del país es este. Crear buenos empleos para más gente en más lugares de nuestro país. Y subrayó la potencia de la economía española que sigue manteniendo un saldo positivo en su balance de pagos. Creando, salgan al menos de aquí, de esta charla de hoy, salgan con la convicción de que somos un país competitivo, que tenemos un sistema, un tejido empresarial con una gran capacidad de innovación y de competencia, que la podemos mejorar y que seguramente lo vamos a hacer, pero de partida que tenemos condiciones para hacerlo. Precisamente de impuestos se ha hablado hoy en la sede del Partido Popular. Capellán se plantea el reto de convertir a La Rioja en la comunidad con los impuestos más bajos del país. A partir del 28 de mayo propone una rebaja en el IRPF y se compromete a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos. Convertir a La Rioja en la comunidad autónoma con impuestos más bajos de toda España, eliminaremos progresivamente el impuesto de sucesiones y donaciones en La Rioja, comenzando en el primer año por las sucesiones y donaciones de padres a hijos. En Logroño, el Ayuntamiento recupera a partir de lunes la atención presencial sin necesidad de cita previa, aunque esto, según la Administración, es lo ideal. Se combinarán ambos sistemas, por tanto, para reducir el tiempo de espera a los ciudadanos y para mejorar la gestión. Si tiene que realizar alguna gestión en el Ayuntamiento de Logroño, atento, porque a partir del lunes comienza un nuevo método de atención. Ya no es necesario reservar día y hora, aunque acudir con cita previa es lo ideal según la Administración. En los dos casos, eso sí, cuando llegue, es necesario extraer un ticket en los nuevos dispositivos instalados en el ruedo. Este sistema permitirá que cada unidad pueda realizar una modulación de esta atención ciudadana, de tal manera que se pueda conjugar la parte de la cita previa online con la cita presencial que se pueda adquirir en la llegada a este ruedo a través de los dos tótems. Deben tener en cuenta que las atenciones sin cita serán limitadas y siempre en horario de 9 a 2. Así, con este sistema, similar al utilizado en la Seguridad Social o la Policía Nacional, se busca reducir los tiempos de espera del ciudadano y optimizar la gestión interna. A través de un sistema de estadística, una aplicación de DAFOS, con toda la nueva información que nos proporcione este nuevo sistema, vayamos mejorando progresivamente en el futuro. Este servicio comenzará a funcionar, le recordamos, a partir del lunes. Y para ello se ha formado al personal del Ayuntamiento. Y hoy jueves, Jaime Caballero, se ha pasado por esta casa, por los estudios de TVR. El concejal de Desarrollo Urbano dice que siguen trabajando en el modelo de reforma que quieren acometer en San Antón, aunque se inclina más por el modelo que se ha implantado en la calle Fundición. Creemos que San Antón es más parecido a la calle Fundición, porque es una calle más interior, que no es calle de paso, sino que es una calle interior entre lo que pueda ser Vara de Rey y República Argentina. Bueno, valoración evidentemente negativa, por que no sacamos ningún punto. Está el partido muy condicionado, evidentemente eso nos ha obligado a plantearlo de una manera muy agresiva en lo ofensivo, sabiendo que atrás íbamos a poder sufrir si enlazaba el Sabadell cierta verticalidad. Y bueno, así ha sido. Creo que hemos empezado bien con la premisa clara de apretar hacia adelante, de ser muy agresivos, intentar meter al Sabadell en su campo, para que no fuesen pasando los minutos sobre todo. Pero bueno, el gol ya se desvirtuó bastante. Y luego, bueno, sí que hemos tenido alguna acción que nos podía haber acercado para competir, pero bueno, no ha sido posible. Con la derrota de ayer en Sabadell, el equipo riojano se complica mucho la salvación. Varapalo para los de Sergio Rodríguez, que desde hoy ya preparan el duelo del domingo ante Lanucía. La situación es más que comprometida para un equipo que encara sin frenos el camino hacia la segunda federación. Bueno, a ver, tenemos esperanzas, evidentemente, y vamos a trabajar por poder meternos en la pelea otra vez. Veníamos con un partido muy complicado, un a cero, con lo que conlleva ello, te obliga a atacar y dejar situaciones defensivas prácticamente a veces en igualdad, incluso en inferioridad, como pasa en el gol. Entonces, bueno, sabíamos que nos lo teníamos que jugar toda cara o cruz e intentar, sobre todo, hacer un gol pronto para poder competir en el partido. Bueno, no ha sido así, evidentemente está más lejos la salvación, pero quedan partidos y nosotros lo vamos a intentar hasta el final. A pesar de perder el domingo en Alcoy, siendo irreconocibles y dando una mala imagen, cero preocupaciones en el seno de la sociedad deportiva logroñés. El equipo sabe que lo hizo mal y que estos días trabaja para que no se vuelva a repetir. Pasado mañana, sábado, el líder visita Las Gaunas. Llevaban nueve jornadas sin perder, no conocían la derrota en toda la segunda vuelta, habían competido en todos los partidos, pero el domingo no estuvieron bien en Alcoy y volvieron a casa con un mal resultado. Lo hicimos mal y que por eso perdimos. Y eso te da una seguridad de que tenemos que seguir haciendo cosas para poder ganar, para poder coger y cumplir primero los objetivos, que ya llevamos varias semanas donde la trayectoria del equipo invitaba a ser optimistas, pero que hasta que eso no suceda, pues tenemos que ser realistas. Y la realidad dice que tenemos que apretar todos los días desde el minuto uno para poder luego ser competitivos y cuando ya seamos competitivos estaremos más cerca de ganar. Y nada mejor para olvidar la derrota en el Collao que pensando en que pasado mañana visita Las Gaunas el líder, un equipazo como el eldense que encadena dos empates consecutivos. Bueno, estamos en casa contra el líder y cuando uno va primero es porque es el mejor de momento. Entonces está claro que a un partido le podemos ganar a cualquiera y ese es nuestro ánimo. Pero a partir de ahí te pones a jugar, te pones a competir, puedes ganar, empatar o perder. Si viene otra derrota, pues la afrontaremos otra vez y sacaremos las conclusiones. Para el encuentro ante el eldense, Yona contará con las bajas seguras de Caneda por sanción y de Ángel por contrato. El Calahorra, por su parte, también jugará pasado mañana sábado, pero lo hará a domicilio, ni más ni menos que en Zubieta. Y ante la Real Sociedad B, nueva final para los rojillos que deben ganar para tratar de no descolgarse aún más de los puestos de permanencia. Ahora mismo los de Carlos Pouso son penúltimos y están a nueve puntos de la salvación cuando restan por disputarse 30 puntos. El objetivo del Calahorra sigue siendo mantener la categoría y aunque matemáticamente todavía es posible, cada vez queda menos tiempo y cada vez la situación es más complicada. El pelotari Javier Zabala aspira a ser mañana finalista por segundo año consecutivo del Parejas de Promoción. Tras perder hace una semana su primera bala, al Riojano y a su compañero Gascúe no les quedan más, por lo que si ganan, pelearán por el título y si pierden, dirán adiós al torneo. Partido, por tanto, a cara o cruz, a vida o muerte, que Zabala jugará frente a Bacaicoa y Morga Echevarría. El Riojano está con ganas, está bien de manos y en su cabeza no cabe otro resultado que no sea el de llegar al cartón 22 y plantarse en la final, donde ya esperan Larrazábal y Esquiroz. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Y ahora les vamos a presentar un juego, Logroño de la A a la Z, que es una manera entretenida de conocer la capital. Su historia, personajes, lugares, arte, gastronomía, tradiciones o curiosidades. Y todo ello, como decimos, a través de un juego en versión online para cualquier dispositivo móvil y también en formato libro. Las preguntas son de fácil respuesta, por lo que se trata de un juego inclusivo destinado a toda la población. Logroño de la A a la Z es un juego para conocer y difundir la capital. Una apuesta para que la ciudad sea conocida por todas las personas que aquí habitan y sus visitantes. Se trata de un juego inclusivo y de fácil acceso para personas que puedan tener dificultades de comprensión. Y validadores quiere decir que nosotros comprendemos y que lo podamos entender. Un poco complicado, sí, pero por lo menos estamos trabajando mucho en ello. La publicación sirve para aprender sobre tradiciones, personajes históricos o zonas de la ciudad con preguntas estilo adivinanza adaptadas a cinco niveles de comprensión, todos ellos en lectura fácil. A mí me encanta este juego porque es muy divertido. Hay palabras más fáciles que otras. Para mí son libres que van de poco al nivel 5, que es muy complicado ya para mí. Y estoy muy orgullosa de hacer el libro. El proyecto cuenta con la colaboración de la entidad Plena Inclusión y el Ayuntamiento de Logroño. Además, ha ganado el premio a la buena práctica en el Congreso Internacional de Accesibilidad Cognitiva. Pues con esta gran iniciativa ponemos hoy punto final al relato informativo de la actualidad riojana en este jueves 23 de marzo de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!